Y en el tiempo dedicado al deporte, nosotros vamos a hablarles, como lo hicimos hace unas cuantas semanas, con el Club Deportivo San Roque, que presentaba la categoría y le dedicamos su tiempo, el tiempo pertinente, pues para darlo a conocer. También es el turno del Club Deportivo Guadiaro, el equipo de primera Andaluza Cádiz de esta temporada 2022-2023. Está aquí con nosotros el presidente de la entidad, Javier Oncara. Muchísimas gracias, Javier. Nada, encantado. Bueno, pues el pasado domingo aprovechaba también el Club Deportivo Guadiaro para dar a conocer todas las categorías, excepto una, aunque la daba a conocer, pero no era posible porque estaba jugando un partido fuera. A veces pasa eso, pero bueno, también luego se da a conocer, se hace la foto y demás y se presentan todas las categorías de esa manera. Se presentan todas las categorías del Club Deportivo Guadiaro, incluido el senior y la más pequeña, los bebés. Los estuvimos nosotros viendo allí en el campo La Unión, que por cierto está a punto de cumplir 50 años, el año que viene. Y bueno, un montón de categorías. Teníamos que nosotros subirnos al tejado para hacer la gran foto. ¿Cuántas categorías, Javier? Pues este año tenemos más categorías que nunca. Yo llevo ya 14 temporadas en el club como presidente, que ya es poco. Y tenemos desde bebé, tenemos dos prebenjamines, dos benjamines, dos alevines, infantil, cadete, juvenil y senio. El juvenil, como bien has dicho, pues no pudimos presentarlo porque jugaba a la una de la tarde en Chiclana. Y bueno, ya esta semana que también tienen partido en casa les haremos sus fotos y ya los acoplaremos como podamos para que estén todos en el grupo. Y la verdad es que muchísimo trabajo con tantos niños. Estamos desde julio liados con todos ellos, ya todos prácticamente en competición. Ya desde la directiva a los que estamos ahí más tranquilos, ya todos jugando, todos con sus monitores, sus delegados, sus equipaciones, sus licencias, todo en orden. Así que la verdad es que estamos muy contentos y encantados. Niños y niñas. Afortunadamente, poco a poco se van incorporando las féminas, ¿no? Sí, sí. Además, nosotros tenemos bastante, que no una ni dos. Tenemos en las categorías, sobre todo en las categorías de los más pequeños, pues cada vez están viniendo más. De hecho, en un equipo, en el Benjamín B, hay cuatro niñas dentro del grupo. Y sí, sí, por supuesto, niños y niñas. Hombre, ya era hora, ¿no? Que se democratice más el fútbol también. Sí, nosotros hemos tenido. Yo he tenido una niña, Marta, ha estado desde Prebenjamín hasta Cadete, que es la categoría que permite la federación. Ya una vez que es juvenil, ya tiene que jugar femenino. Pero hasta Cadete, Marta, ha estado jugando con nosotros en Guadiaro. Bueno, sumando al conjunto senior e incluyendo también al bebé, ¿de cuántos futbolistas, vamos a decirle futbolistas, porque, claro, a todas las edades, ¿de cuántos futbolistas estamos? Sí, yo creo que estamos sobre 200, sobre 200 en licencia. Los bebés no los meto en licencia porque los bebés no entran en competición, pero hay muchísimos. Hemos cogido este año niños de tres años, tres, cuatro y cinco años. Tenemos casi 30 que entrenan dos días a la semana, los lunes y los miércoles, que los lleva nuestro amigo José Ruiz Campoy, el gallo, que como siempre no se cansa nunca de fútbol, siempre está ahí, y es el encargado de dirigirlo y de llevarlo. Que está muy bonito, que la verdad es que te va sirviendo empezar tan pronto para siempre ir teniendo esta categoría que nosotros estamos teniendo este año. Además que yo he visto, lo que no he visto en otro conjunto, yo he visto una afición muy fiel en el Club Deportivo de Guadiaro. Sí, Guadiaro, siempre el pueblo de Guadiaro ha sido mucho de fútbol. Pueblo de Guadiaro, me refiero al Valle del Guadiaro, porque ahí sí que es verdad que estamos unidos, que siempre hemos estado unidos, San Enrique, Torre Guadiaro, Guadiaro, y la verdad es que hay mucha gente, mucha afición. Los domingos en el equipo senior ya ustedes que vais a grabar los partidos estáis viendo que va muchísima gente al fútbol y es verdad que es tradición. Desde hace muchos años, de hecho, el próximo año cumplimos 50 años, el club cumple 50 años. Igual que un servido. Que a mí me queda también poco. Y estamos ya preparando lo que va a ser el 50 aniversario del club. Estamos poquito a poco y vamos pensando a ver qué es lo que vamos a hacer, porque la verdad es que es un año histórico. Y además, bueno, también tiene cantera de la que tirar y hemos visto en los partidos senior, pues como muchas veces Sergio Mena, que es el entrenador del primer equipo, como tira de juveniles y son juveniles que, bueno, parecen seños ya, indirectamente. Bueno, vamos a hablar del cuerpo técnico, conocemos que repite, de hecho, porque eso es como, no sé, como papas fritas con huevos. Sergio Mena y el club deportivo Guadiaro se casan perfectamente bien, el primer equipo. A Sergio lo conocemos. Háblame del cuerpo técnico del resto de las categorías, Javi. Bueno, el resto de las categorías este año, pues la verdad es que nos ha costado mucho trabajo, porque es difícil, los gentes de la zona que tienen su título de monitor, para el fútbol base hablamos, es muy difícil, pues sus trabajos, pues hacerlo a las cinco de la tarde un entrenamiento, la mayoría de las personas están trabajando, entonces nos ha costado mucho trabajo encontrar monitores para todas las categorías. De hecho, tengo algunos que repiten. Tengo algunos que llevan dos equipos, haciendo un gran esfuerzo. Y bueno, tenemos a José, Ruiz Campó y el Gallo, como siempre. Tenemos a su yerno, David y Floria. Tenemos a Raúl Zarzuela, que hace de coordinador, también me ayuda mucho con la cantera. Y Débora, que están conmigo este año llevando todo el fútbol base. Y luego hemos fichado, digamos, a Roberto, un chico de Castellar, que lleva muchos años en el fútbol base. Hemos traído también un monitor de la línea, Rafa, que lleva el cadete, que hay que destacar a este equipo, porque lleva nueve partidos y lleva nueve victorias. La verdad es que es un auténtico equipazo y un grupo muy bueno de chicos, que es de lo que se trata, de lo que estamos hablando, de tener una cantera para el futuro. El equipo juvenil, pues, vuelve Álvaro García, ha vuelto a acogerlo. Álvarito, que es capitán del equipo senior, que también hace sus labores como puede, entre juvenil y senior. Y el juvenil jugando en una categoría nueva, segunda andaluza, muy difícil, ya lo sabíamos. Pero bueno, vamos a pelear por mantener… Es muy bueno el juvenil. Sí, sí, vamos a pelear por mantener la categoría. Como bien has dicho tú, hay juveniles entrenando con el senior, jugando con el senior, jugando titular con el senior. Y es de lo que se trata. Seguimos trabajando bien la cantera para que nuestro equipo senior se pueda surtir de ello. En un campo que, bueno, a ver, todas las instalaciones siempre van demandando una serie de mejoras, porque eso es como todo, el desgaste, el paso del tiempo y demás. Y sobre todo ahora que se acerca el 50 aniversario en 2023 del Club Deportivo Guadiaro. Bueno, si contamos con una nueva grada, la reparación de un muro por problemas climatológicos o meteorológicos, bueno, pues hubo un problema… El problema de años que tiene el muro. Sí, es lo que digo, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, pues el campo que tiene sus años también. Sí, sí, bueno, se están haciendo cosas, ¿no? Se están haciendo cositas, como bien has dicho, las dos gradas nuevas que las tenemos. Hay previsto varias, sobre todo algo que demandamos, una reforma importante en los vestuarios que se han quedado muy, muy, muy pequeños, muy antiguos, tienen muchísimos años. Está previsto que se va a comenzar, están previstos que se van a cambiar todas las luces del campo, que también son muy antiguas, que van a poner luces de LED, modernas, para que tengamos una buena iluminación. Se van a reparar todos los muros del campo, no solo el que se ha caído, todos los muros, que es algo que también demandamos, porque, como bien digo, tiene prácticamente 50 años. Y es un peligro y lo van a cambiar, ya me han llegado de aquí, de los concejales que están en ello. Y, bueno, bastante están haciendo cosas. Nosotros siempre apretamos para que nos lo hagan lo antes posible, pero también entendemos, pues, que cada cosa lleva su tiempo. Colaboradores, patrocinadores, todo eso bien, ¿no?, por el momento. Sí, sí. Nosotros, el primer equipo, bueno, prácticamente todos los equipos, ya llevamos cinco años, lo patrocina Acciona. Es un verdadero privilegio para nosotros que una empresa de ese nivel, pues, ayude al Club Deportivo Guadiaro. Luego tenemos una segunda empresa, que es Tubosur, empresa de Algeciras, que su dueño es Alberto García, que juega con nosotros en el equipo Zenio. Ayuda también todos los años con equipaciones y sudaderas y demás. Y luego las empresas de la zona nuestra, pues, como siempre, siempre que se le pide ayuda, siempre, unos más, otros menos. Pero las empresas del Valle del Guadiaro, muy, muy solidarias, muy buenas empresas y se portan muy bien con el Club Deportivo Guadiaro. Bueno, cuando se presentaron las categorías el domingo, el Guadiaro jugó contra el Jerez Industrial. Bueno, fue de infarto al final. El penalti también salvó la contienda. Fue un partido muy complicado, porque venía con muchísima energía el conjunto jerezano. Pero hay que reseñar que ahora hay dos partidos fuera y también se continúa con la Copa Andalucía-Cádiz, la previa a quién se selecciona para jugar la Copa del Rey. ¿Será en el puente festivo, no? Sí, sí. Ahora, esta semana, bueno, como bien ha dicho el partido de Jerez Industrial, pues, como todas las semanas, el equipo Xenio, ahora sí hablamos de él, ya sabéis que vamos líderes en la competición. Estamos en un arranque de campaña fantástico, pero todos los partidos muy difíciles, hay mucho nivel, hay mucha igualdad. Cualquier equipo, un equipo que venía de estar en los puestos de descenso, casi nos gana el partido, que no lo podía haber ganado. Y ahora vamos dos partidos fuera. Esta semana jugamos en rota, contra las roteñas, que también están muy, muy fuertes. Luego vamos a Jerez B, otro de los gallichos del grupo. Y el día 6, que es fiesta, martes, jugamos el partido de la semifinal de la Copa Provincial. ¿Y esa será la hora y todo? Sí, a las 5. Nosotros en Guadialo somos a las 5. Sí, somos de las 5. Y entonces, bueno, jugamos una semifinal contra la roteña y el partido de vuelta se jugará en un parón que hay el 8 de enero. Entonces este año, las navidades, pues las dos semanas que hay de descanso, para los nuestros no hay descanso con esto de la Copa. Pero también nos hace bastante ilusión, ¿no? Nos hace ilusión poder, es una semifinal, poder llegar a la final y ganarla. Y, quién sabe, jugar una previa de la Copa del Rey, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a luchar por ello. Y además, bueno, vamos a hacer que te tire un poco a la piscina. ¿Cómo ves algo a diario para ascender? Yo sé que es pronto todavía porque, precisamente lo que has dicho, ¿no? Que están concentrados muy buenos equipos en una tabla en la que, bueno, pues no puedes compartir puestos, ¿no? Y hay igualdad de puntos y demás. Y menos mal que no hay subgrupos ahora, ¿no? Porque con la pandemia hay subgrupos. No, bueno. ¿Cómo lo ves? Hablar del guadiaro, de ascenso del guadiaro, a mí no se me pasa ni por la cabeza. Vale. Nadie, ¿no? Nosotros todos, y además te lo digo de verdad, todos estamos con los pies en el suelo. Sabemos que en cualquier momento, igual que se ganan cuatro partidos, se pierden otros cuatro. Porque la categoría está muy, muy igualada. Equipos muy fuertes, equipos que están hechos verdaderamente para ascender. Pero sí es verdad que el momento que estamos viviendo, eso no nos lo quita nadie. Estamos primeros, íbamos a once jornadas, estamos a cinco puntos del segundo. Esta semana, si perdemos, seguiremos siendo primeros. Habéis perdido un partido, creo, ¿no? Hemos perdido un partido en casa y hemos empatado dos. Y hemos ganado ocho. Bueno, un comienzo de temporada fantástico, un grupo de chavales, las nuevas incorporaciones, niños buenísimos, niños que se han integrado en el grupo a la primera. Y muy contentos, pero ya te digo que no dejamos de estar con los pies en el suelo. Es verdad que tenemos los puntos que tenemos y cuanto antes se consiga la permanencia, que es nuestro objetivo, pues oye, luego a luchar por lo que sea. O a diario, como cualquier club, siempre va a salir al campo a ganar los partidos, no hay ninguna duda. Y seguirá habiendo. Nosotros vamos a conseguir la permanencia cuanto antes, a tener una temporada tranquila. Llevamos varias temporadas luchando por no defender. Así que ahora, como yo estoy diciendo y estamos diciendo a todos, ¿no? Vamos a disfrutar del momento, vamos a disfrutar, vamos a seguir entrenando, vamos a seguir trabajando. Y ya en unos meses, pues, veremos a ver lo que pasa. Y yo, para terminar, quiero darte las gracias a ti, a toda la entidad del Club Deportivo Guadiaro, por hacernos sentir tan cómodos y tan a gusto cada vez que vamos nosotros a grabar. Bueno, es un verdadero placer, ¿no? A la gente le gusta ver los partidos, ustedes hacéis vuestro trabajo, pasáis mucho frío, pasáis calor, os mojáis con la lluvia. El domingo hizo frío, sí. Y hacéis un grandísimo trabajo donde a todo el mundo le gusta el lunes poder ver los partidos de su equipo, ¿no? Así que gracias a ustedes. Muchas gracias, Javi. Encantado. Encantado.